El Comité Internacional de la Cruz Roja, mediante la campaña especial, busca sensibilizar a la comunidad sobre afectaciones generadas por artefactos explosivos o campos minados presentes en Nariño. En los últimos cinco años hemos observado una profundización de las consecuencias humanitarias debido a la presencia, uso y abandono de artefactos explosivos en diferentes territorios del país. Hay afectaciones como el confinamiento, el desplazamiento, las afectaciones psicológicas, el miedo y la zozobra que experimentan las comunidades. Existen comunidades que no pueden transitar libremente por sus territorios, no pueden cazar, no pueden pescar y no pueden acceder a sus cultivos. Hay niños y niñas que no pueden ir a la escuela por la presencia de artefactos explosivos. Esta realidad pasa desapercibida para la gran parte de la población en Colombia. Por este motivo hemos decidido hacer esta campaña humanitaria el confinamiento más largo, para sensibilizar sobre el sufrimiento que produce sobre la población la presencia de los artefactos explosivos y generar conciencia sobre esta realidad que viven las comunidades, una realidad que no es normal y no debería ser normalizada. Los artefactos explosivos dejan efectos directos e indirectos a la población, generando confinamiento, desplazamientos masivos y temor permanente entre la ciudadanía afectada. Los artefactos explosivos dejan efectos explosivos de las comunidades. La campaña generada por el Comité Internacional de la Cruz Roja busca que las consecuencias indirectas no pasen desapercibidas. En concreto han afectado los ventanales en sus vidrios, los techos de algunas aulas de clase y obviamente algunas paredes que sufren el impacto de las esquirlas. O sea, los hostigamientos a través de artefactos explosivos, esos cilindros que a veces se utilizan en la guerra, pues caen muy cerca de nuestra sede educativa y la onda afecta infraestructura como paredes, ventanales, los vidrios. En varias ocasiones ya hemos tenido que hacer cambios de vidrios, pero sobre todo también es que al dejarse estos vidrios en un estado irregular, pues estos vidrios ponen en peligro la vida de nuestros niños, también de los profesores. Pues yo hago desde ahorita y se ha venido haciendo el llamado para que los actores armados entiendan que esto es un centro educativo y que dentro de la normatividad estamos fuera del conflicto. Entre enero de 2018 y agosto de 2022, el CICR ha registrado 1.938 víctimas de artefactos explosivos, correspondiendo la mayoría de ellas a civiles. Este indicador evidencia de manera clara la tragedia humanitaria que produce esta problemática. Nariño reporta 23 víctimas este año.